México, Notimex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, manifestó su compromiso con la promoción de la democracia a través de la participación ciudadana, la cual es imprescindible en la democracia. El organismo expuso, en un comunicado, que en el marco del debate que originó la consulta popular sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México, el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa para modificar la legislación al respecto, la cual sin duda notó es una buena señal. Sin embargo, destacó que la regulación debe ser cuidadosa, y no caer en un uso abusivo o extralegal del mecanismo, y que debe promoverse su apego a las mejores prácticas internacionales. Recordó que en los últimos años, los mecanismos de democracia participativa como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa ciudadana o la revocación del mandato han ganado terreno en el mundo. Asimismo, resaltó que la Constitución mexicana cuenta con dos instrumentos de democracia participativa, el derecho de los ciudadanos de iniciar leyes, y la figura constitucional de la consulta popular. Indicó que a raíz de la reforma constitucional de los artículos 35, y 71 de la propia Constitución que fueron aprobados en 2012, y la resultante ley federal sobre iniciativas ciudadanas, emitida en 2013, los ciudadanos tienen el derecho a iniciar leyes federales. Agregó que a la reforma constitucional de 2012 también se incorporó la figura de la consulta popular, reglamentada en la ley federal de consulta popular, que especifica, entre otras cosas, que las consultas populares abordarán temas de trascendencia nacional, y que sus resultados son vinculantes solo si participa 40% de los votantes inscritos en la lista nominal. En ese sentido, subrayó que si la legislación vigente constituyó un excelente primer paso en el camino hacia la consolidación de la democracia participativa, se puede aprovechar el interés del gobierno entrante para decantar la democracia directa, y sus instrumentos de la mejor manera posible. Por ello, sostuvo, que aunque este sector patronal reconoce el interés democrático que existe detrás de la propuesta, hacen un exhorto para que el debate de deliberación y discusión sea serio, exhaustivo y plural. No tenemos duda de que involucrar a la ciudadanía en las cuestiones públicas es algo benéfico y necesario. Sin embargo, creemos que el respeto a la voz ciudadana, también exige cumplir las reglas de participación con estricto pego a la legalidad, resaltó. El llamado es a una gobernanza democrática, donde la ciudadanía organizada participa en la toma de decisiones del interés común, apuntó. De ahí que la Coparmex aplaude el interés del próximo gobierno en reformar la legislación sobre mecanismos de participación ciudadana con el propósito de incrementar su uso, finalizó el organismo en el documento. La participación no es una concesión de quien encabeza el gobierno ni una intervención limitada o ocasional de la sociedad. Es una forma de gobierno. Sobre ello la almohadilla. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no.